¿Ah? ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees? Ajá, gringo. Están sin problemas, ¿eh? Listo. ¿Quieres más? No sé si nos va a dar risa o nos va a sorprender. Listo. ¡Matro! ¡Calentamos! 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 ¡Eso! ¡Mueve, mueve! Allá ni hablar. ¡A la voz de tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡One, two, three! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, obe! ¡De sentido! ¡Regresa! ¡Regresa, Perú! El crimen y contraffa de la mano y ha llegado a tocar el cemento Gran traicionero del gringo y su calzoncillo A fujorano A fujorano A fujorano A fujorano